Los 6 mejores productos de ganchillo para tu proyecto. Me encantan estas agujas de ganchillo. Son ergonómicas y suaves al tacto, con mangos de goma antideslizantes para mayor comodidad. El juego incluye 14 agujas de diferentes tamaños, desde 2 mm hasta 10 mm, lo que las hace perfectas para cualquier tipo de patrón e hilado. El estuche de almacenamiento es práctico para guardarlas y llevarlas a cualquier parte. Estas agujas de ganchillo son un gran regalo para cualquier mujer que le guste tejer. Son fáciles de usar y muy duraderas. Recomiendo encarecidamente este producto. He comprado recientemente el hilo para tejer a crochet de Soleddy y estoy muy contento con la compra. El kit incluye 20 colores de lana de 25 gramos cada uno, además de una bolsa organizadora y un kit de ganchillos crochet. Estoy muy satisfecho con la calidad de los materiales, ya que son muy suaves y resistentes. Además, los colores son vibrantes y me encanta que estén disponibles en una variedad de tonos. El kit es perfecto para tejer a mano y para proyectos DIY. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. He estado buscando un juego de ganchillos de buena calidad durante un tiempo, y finalmente encontré el Luxebel Ganchillos Crochet Ergonómicos. Estoy muy contento con mi compra. Los ganchillos tienen un mango de goma ergonómico que me permite trabajar durante horas sin cansarme. Los colores vibrantes son muy bonitos, y los ganchillos están hechos de acero inoxidable de alta calidad. También me gusta que el juego venga con una bolsa portátil para guardar los ganchillos y los accesorios. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. Recientemente compré este set de ganchillos para hacer algunos proyectos de artesanía. Estoy muy contento con la compra. Los ganchillos son ergonómicos y cómodos de usar. Están hechos de materiales de buena calidad. El kit contiene 16 tamaños diferentes de ganchillos, lo que me permite trabajar con diferentes proyectos. La caja de almacenamiento es muy práctica, ya que me permite guardar los ganchillos de manera segura y organizada. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que quiera comprar un buen set de ganchillos. Me encanta el kit de agujas de ganchillo Ampro 100pcs. Está muy bien hecho y contiene todo lo que necesito para comenzar a tejer. Los ganchillos son de excelente calidad, y vienen en una gran variedad de tamaños. La bolsa es muy práctica y me permite llevar todos mis accesorios conmigo. Me encanta que el kit venga con una guía de principiantes para que pueda aprender los fundamentos. Además, el precio es muy razonable. Es un gran regalo para cualquier principiante o aficionado al ganchillo. Definitivamente lo recomendaría. Acabo de comprar estos marcadores de punto para tejer y estoy muy contento con ellos. Tienen 120 piezas con 4 agujas con ojos grandes, marcadores de clip de malla de plástico y un ganchillo. Son perfectos para coser y scrapbooking. La calidad es excelente y los materiales son duraderos. El diseño es moderno y los colores son vibrantes. El precio es muy razonable para la cantidad de productos que recibes. Estoy muy contento con mi compra, y se los recomiendo a todos los amantes de la costura y el ganchillo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.